Quiero bailar contigo para olvidar las penas Abrazadito a tu cintura de sirena Y hacer figuras hasta que se acabe el tema Quiero yo ser ataca y que tú seas mi alemana Yo Carlos Espinoza con variándoles Es más, yo soy Daniel y tu vida es sirena Bailemos, porque la vida es más bella Bailando, si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corje y el vid Y dirán que es así Bailemos, ven que las penas se olvidan Bailando, en un congreso lo aprendí de Fran Santos O confírmalo si quieres con corje y el vid Y dirán que es así Bailemos, no hay chata, mi amor Hasta que el cuerpo aguante Bailemos, que la vida se baile en solo un instante Quiero yo ser José Perrante y que tú seas mi alemana Yo vengo siendo Ronald y tu Alba tal vez Es más, yo soy Alex y tú me decides Bailemos, porque la vida es más bella Bailando, si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corje y el vid Y dirán que es así Bailemos, ven que las penas se olvidan Bailando, en un congreso lo aprendí de Fran Santos O confírmalo si quieres con corje y el vid Y dirán que es así Yo no soy tu Pablo Vilches, mucho menos Rafelito Solo quiero que bailemos al compás de este requinto Esta noche completa princesa te invito a bailar Porque yo este deseo no lo puedo controlar Bailemos, porque la vida es más bella Bailando, si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corje y el vid Y dirán que es así Bailemos, no soy Daniel, mucho menos Rafelito Los santos no recorren que ni atacan Ni el tigre del mambo ni Carla Espinosa Oye, pero ninguno de ellos te puede encantar al bailar No se quille Para los amantes de la bachata sensual Let's go Bailemos No fuimos modernos ahora Ay Dios Dímelo chiquito Yeah Tradition style Esta canción va para todos los bailarines del mundo entero Y aunque tu nombre no esté aquí, esta canción también es tuya Grupo Extra Est Reina No 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 ¡Suscríbete!